Mira bien Lo que hacemos los dos Siempre peleando así Si después Vamos a sonreír Besarnos mucho más ¿Para qué Acabar este amor? Amor Que es nuestra vida ¿Para qué Destruir la ilusión Y hacer nuestra separación? Sufro yo Y tú sufres también Por cosas sin razón Y el amor En momentos así Muere un poquito más Y al morir Sufrimos más y más Llorando así En esta soledad Pues sin amor Ni tú ni yo Vivimos más Música 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 Mira bien lo que hacemos los dos Siempre peleando así Después vamos a sonreír Besarnos juntas Y al morir Sufrimos más y más Llorando así En esta soledad Pues sin amor Ni tú ni yo Vivimos más Sin pelea también ¡Suscríbete! Si me tratas con amor No pelearé Pon un poco de cariño que tú me des Seguro contigo no pelearé Si me tratas con amor No pelearé Mira bien lo que estás haciendo Nuestro amor se está destruyendo Pues sin amor Ni tú ni yo Vivimos más Gracias por ver el video